¿Qué es la Universidad de Chile? La Universidad de Chile en general ha significado el avance de muchos profesionales en el área de la administración y la economía. El Diplomado de Inteligencia y Negocio aúna principalmente una disciplina que es bastante interesante para las organizaciones, en donde el objetivo central es formar un criterio a los alumnos que les permita extraer información valiosa que las organizaciones contienen dentro de sus bases de datos, dentro de sus repositorios de información y que les permita extraer información útil para tomar decisiones. El cuerpo docente que trata estos temas son de alto nivel, en general tienen cargos importantes en grandes organizaciones que les permiten tener una visión estratégica de cuáles son las necesidades reales de organismos que están inmersos en mercados altamente competitivos. En general, las cosas que nosotros revisamos acá buscan resolver problemáticas de cómo, por ejemplo, generar una política de marketing diferenciada, cómo definir un perfil de un comprador, por ejemplo, que necesitamos nosotros diferenciar para poder entender cuáles son sus hábitos de compra, determinar, por ejemplo, cuáles son las mejores prácticas para poder desarrollar un proyecto en inteligencia de negocio, cómo desarrollar un repositorio de información en términos de la estructura, desde la perspectiva del tipo que tiene que realizar el trabajo y también desde la perspectiva del que tiene que dirigir un equipo, el cual tiene esta tarea para llevarla a cabo. No me queda nada más que invitarlos a la universidad a participar en nuestros programas. Nosotros estamos posicionados dentro del contexto universitario como la universidad número uno a nivel latinoamericano. Adicionalmente, esta facultad se preocupa de tener una buena conexión con las organizaciones y con las empresas y por ende todas las cosas que nosotros vemos dentro de nuestros programas tienen que ver específicamente con la aplicación de alguna métrica, de alguna metodología que en algún momento fue de carácter más académico al mundo real y les va a permitir desarrollar y mejorar los rendimientos de sus organizaciones. ¡Gracias! ¡Gracias!